Les quiero enseñar este kit de arte que me acaba de llegar Lo pedí por la página de Sam's pero también lo pueden conseguir en tienda Y vean que práctico y bonito está el estuche Es de Avatar, como pueden ver aquí van a ver en los empaques Trae muchísimas crayolas, acuarelas Viene con dos pinceles y muchos óleos al pastel, yo los hago Y vean los lápices de colores me parecieron muy preciosos como dice Avatar por ahí Trae también su borrador, una guía de color que me parece también muy útil Un sacapuntas y dos lápices con numeración 2B y HB Además viene con su propio como blog de dibujo Trae 55 páginas, 5 son para colorear y las demás son en blanco y texturizado Y ya les iré mostrando las cositas que pinté con él Y si lo quieren ya saben lo pueden conseguir en Sam's